Ella dio todo su amor a cambio de dolor Y entregó su corazón por una traición Con mentiras la cegó, de consejos se olvidó Ella su cuerpo le entregó y su inocencia ya perdió Ella trata de ocultar su sentimiento El tiempo pasa y el dolor lo lleva adentro Y la chica se pregunta, ¿hasta cuándo llorará? Es imposible ser amada y alcanzar felicidad Ella llora, pero nadie va a escuchar Y entregó su amor y pagaron con traición Pero que triste al final Ella llora, pero nadie va a escuchar Y la chica se pregunta, ¿cuándo llegará su dicha? Ella llora, pero nadie va a escuchar Y ahora, y ahora, es un desangradoso corazón Fui Siempre yo Ella llora, pero nadie va a escuchar Ella le entregó su cuerpo y él le pagó con mentiras Ella llora, pero nadie va a escuchar Y llora y llora por un amor Que solo trajo de dicha Ella lloró de dolor Jugaron con su cariño, partieron su corazón Como lloró, ella lloró Y dile ahora, como arranca esa pena Dile, como se borra el dolor